Música Voy a mandarte un papel escrito con letra de oro Para que sepas mucho que te quiero y que te adoro si yo me espero borrado es por el llanto que yo doy por pobre y despreciable para ti no valgo nada Te descubro más en oro que el amor que yo te daba pero el recuerdo que lleva él se voló por rana Alza los ojos y mira lo que se ha escrito en el cielo No voy a ir mi yo formado con estrellas y liceo para que si alguien te quiere ser para que yo fui el primero Música Ya con esta me despido ay que esta carta viene al bar Música Para que el mundo hoy no sepa que te amaría hasta que fuera No te preocupes conmigo No necesito recuerdo Música 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 Música